¡Hola amiguitos! El día de hoy les traigo una receta bien rica. ¡Es un ganchito gigante! ¡Miren! ¡Guau! ¡Comencemos! Estos son los ingredientes para la masa. Lo que vamos a utilizar es harina, agua, aceite, tres huevos, vainilla y canela. Y ahora mezclámoslo. Ya que tenemos la masa lista, hay que ponerla en este recipiente con papel encerado. ¡Azajada! ¡Suscríbete al canal! Listo miñito, ya está venido. Ahora les voy a decir que lo siguiente. Para formar nuestro ganchito gigante vamos a ocupar betún de chocolate, chocolate de las granjeras, mermelada y crema pastelera. Lo primero que vamos a hacer es cortarla aquí como un rectángulo. Le vamos a quitar lo de aquí del medio y lo vamos a poner aquí en un lado. Música Ya que le hicimos el hoyo y ya está frío, hay que ponerle la mermelada. Música Miren queda más numeroso así con la mermelada. Música Ahora llegó el turno de ponerle la crema pastelera arriba de la mermelada. Música Música Miren así tiene que quedar. Música 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 Vamos a ver qué tal nos quedó ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, quedó deliciosísimo Quiero que lo preparen en su casa Amiguitos, espero que les haya gustado mi video de hoy No olvides darle like y suscríbete al canal Bye, 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 bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye